Mi nombre es Rosa Sedeño, soy vecina residente de Campo B, Puerto Ordaz. Estamos aquí reunidos con los vecinos del Campo B, apoyados por el Consejo Comunal y COA de este sector, para solicitar, para mencionar una serie de problemáticas que nos vienen afectando y que se han ido agravando en los últimos años, desde la parte del sistema eléctrico que ha venido colapsando a raíz de un cable subterráneo que se dañó hace más de un año y que no ha sido repuesto por CorpoELEC. También tenemos una gravísima problemática con el agua potable. Desde el 2018 tenemos racionamiento diario y muchas veces suspensión de servicio. A esto también se le une el robo de líneas telefónicas y de caída de internet y servicio, bueno, servicio telefónico. El aseo urbano no pasa por este sector, hay que estarlo contratando y pagándole o en dinero, dólares o con comida. Bueno, son varios, y tenemos un problema de cloacas colapsadas y una cárcava, tres cárcavas que se están formando, una más grave de todas, que está por afectar la casa de uno de nuestros vecinos. Todo esto es desconocimiento de la gobernación y de la alcaldía desde el 2014, cuando se instaló el último consejo comunal, que es el que está vigente todavía porque no se han renovado las autoridades. Y se hizo proyecto para reparar las cloacas y nunca tuvimos respuesta. Proyecto avalado por Hidro Bolívar, dirigido a la alcaldía. En aquel entonces, el otro alcalde, ahorita con el señor Tito Viado, nadie ha dado respuesta y los problemas cada vez son más grandes. Le vamos a solicitar a las autoridades, al gobernador, al alcalde, al presidente Hidro Bolívar, al presidente o al gerente, no sé, de Cantebé, el apoyo para la solución de estos problemas, porque no podemos seguir padeciendo esto que cada vez es más grave y nos afecta más en esta organización, donde el 90% somos jubilados y pensionados de Ferrominera Orinoco y de otras empresas del Estado, que no tenemos recursos para nosotros mismos hacer reparaciones que le competen al Estado. Igualmente, los vecinos de Campo B de Ferrominera denunciaron varios brotes de aguas negras en la calle Perú. Asimismo, algunas cárcavas que se están abriendo en las calles, lo que pone en peligro no solamente los autos que transitan por esta vía, sino también las viviendas cercanas a estos hundimientos. Para los próximos días, tienen pensado entregar un documento formal tanto a la gobernación como a la alcaldía de Caroní. Desde Ciudad Guayana, Estado Bolívar, reportó Carla Ávila Morillo.